Actor, publicista, administrador, cantante e intérprete de guitarra, triple, charango, cuatro, saxo, clarinete, flauta, traversa, batería, cogas, todo lo que usted le pida. Él ya lleva 20 años en esta profesión y actualmente lo vemos como el general Francisco Soto en Anónima y Reinaldo Acosta en Contra el Tiempo. Bienvenido Manuel Gómez a Las Mañanas con Uno. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Qué gusto. Vamos a arrancar entonces con lo más presente, Manuel, que es lo que estás haciendo en estos días por Anónima. El personaje se llama ¿cómo? General Francisco Soto. General Francisco Soto. Bueno, ¿y cómo es el general? Si el pisco sí es buena papa, cuéntanos un poquito sobre este general en la serie. El general entra a raíz de, digamos, la falta de resultados de un general anterior en la búsqueda de Rocha, que es el enemigo. Entonces, me dieron la opción de capturarlo. Es un tipo inteligente, juicioso, ecuánime, serio, responsable, comprometido. Es un tipo bien. Como muchos generales de este país, que los hay, ¿no? Sí, claro que sí. Que los hay. Los hay. Para este personaje, ¿tienes como referente algún general que haya sido de aquí en nuestro país o de pronto de algún otro...? No, ninguno. Ninguno. ¿Qué herramientas tomas para la creación del personaje? Digamos que yo me enfrento mucho conmigo mismo. Con el espejo, con mi esposa, con mis hijos. Yo me pongo en el paredón y les digo, miren mi propuesta, me la grabo en el celular. Les digo, ¿les gusta? ¿Ah, sí? Ellos son los que... Los jueces. El ojo crítico son ellos. Total. ¿Y quién de ellos es el que más raja? Mi hija es muy rajadora. Sí, ella es... Y mi esposa es también muy... Pero porque te quieren, porque siempre quieren que estés súper pulido, ¿no? Sí, sí, sí. Y las hijas... Son muy objetivas. Sí, las hijas por lo general siempre tienen con los papás eso. Ya son siempre muy críticas. A veces les dicen, ¿pero por qué le dicen a uno eso? Pero lo hacen con todo el amor del mundo. Recordemos un poquito, si te parece, una parte de uno de los capítulos donde aparece tu personaje en anónima. Siéntese. Permiso. Pregunté por usted a distintos oficiales y todos coinciden con que usted es un buen policía. Que se exaspera fácil, pero que es bueno. Para mí está bien, me importa. Ahora lo quiero poner en contexto. Estoy hablando con el ministro de Defensa y con el comandante de las Fuerzas Militares. Ambos coinciden con que la prioridad en este momento es demostrar que Ramiro Rocha es un delincuente. Créame que también era mi prioridad. Creo que sobre este general recae toda la responsabilidad de que se actúe al señor Rocha. Sí. Y ese general tuvo una característica muy bonita. Yo siempre procuro, pues igual que todos los actores, tener un proceso creativo a favor del personaje. Y hablando con Carlos Mario Rocha, que era nuestro director y amigo, una de las connotaciones distintas que tenía el general era que no miraba al rostro de las personas con las que hablaba todo el tiempo, sino solamente cuando necesitaba increparla, ser claro en alguna cuestión. Yo siempre estaba por ahí, por allá, pero usted tiene que ta, ta, ta. O sea, el pisco juzgaba visualmente cuando le tocaba. Exactamente, de resto nada. Y el tipo además era inquieto. Como ves, se está moviendo siempre con un trabajo escénico permanente. Y le metimos unos tipsitos para ir de meterle almendras, maní, hasta una escena espectacular que la criticaron después de grabarla. El general con un banano grabando una escena, regañando al mayor y el man pelando banano y no lo dejaban comer, hasta que al final dice, bueno, ¿me deja comer o no? Y ahí le meto el mordisco. Pero ¿y por qué la criticaron? Me parece que es interesante verla dentro. Es un ser humano. Lo que pasa es que, claro, uno como actor agradece que le dejen hacer esas cosas y para el trabajo escénico de uno es maravilloso. Claro, lo enriquece. Es un punto crítico donde la gente se sistema un banano en escena. ¿Qué es esta vaina? Claro, pero digamos a nivel dramático, el contexto de la situación era más bien serio, era fuerte, era importante y de pronto la tensión de la parte argumental se perdía con el banano. Y ya le ponía un tono más de humor. Sí. Se podría perder la intención. Y el tipo, pero nunca hubo humor. Siempre era... No, tenía hambre, quería el banano, nada más que era su película. Exacto, exacto. Tenía calambre, necesitaba un banano. Pues sí, en estos días el presidente Santos anda con almendras en el palacio. ¿Por qué no? Claro, no está cuidando la salud. No, 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 es la actualidad panamericana que es muy divertida. Pero para ti fue fácil hacer ese personaje que no entraba en contacto frecuente con quien estaba hablando, sino que todo el tiempo era muy disperso, ya que uno está acostumbrado a que cuando se está refiriendo a otra persona es importante este nivel de comunicación. Pues digamos que necesita uno un nivel de concentración y de meterse en el personaje y estar muy consciente siempre de cuál es la característica del personaje. Entonces se logra, pero tenía además los directores que me decían, mira, se estás mirando mucho. Y no se le olvides. Claro, claro. Por estar uno pendiente de unas cosas, se olvidan otras, ellos eran también los que le marcaban a uno. Bueno, también estás en contra del tiempo. Allá es un personaje completamente distinto que se llama Reinaldo Acosta, si no es su nombre. Reinaldo Acosta. ¿Cómo es el mal? Reinaldo Acosta es un celador. Es el administrador pues del edificio. Ajá. Es un señor que toda la vida quiso ser militar, pero nunca tuvo la platica para llegar allá y cuando se dio cuenta que quería ser militar pues ya era muy tarde. ¿Y es de esos celadores que es dueño del edificio, dueño del sitio o no? No señor, y me lo han dicho también por las redes sociales que están agradecidos, pues de ver un celador serio. Ah, qué bueno. Es un poco coquetón, metidito también. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, sí. Por ahí está mirando a favor. Es muy tierno, es demasiado, qué diría yo, ingenuo, sapo. Sí, 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 pero entre los ingenuos, sapos, hay diferencia. Pues es ingenuo porque, o sea, las quiere dar de ingenuo. Más bien eso. Fue muy sincero. Hay una escena, por ejemplo, que hay un carro que siempre todo el mundo dice, ¿dónde está ese carro? ¿Dónde está ese carro? ¿Qué pasó con el carro? Ahí están las pruebas de lo que se está buscando desde el principio de la serie. Y entonces, ¿quién sabe? Que está en el garaje debe estar, no, ahí no está. Y entonces me pregunta Diego, que es el protagonista, Reinaldo, ¿y qué pasó con el carro? No, a mí me lo robaron ese día. ¿Y usted por qué no dijo nada? Porque a mí nadie me preguntó. ¿Y desde alguna región en particular? ¿Y ahí uno qué hace? Pues es Boyacacú. Claro, ¿y qué hace uno ahí? No sabe uno si ahorcarlo, si está diciendo algo. Claro, claro. Otra es ella que llama al apartamento, señores, que lo viene a buscar tal persona. No, pero si yo le dije a usted que no podía subir, que no sé qué, que se inventara alguna cosa. Bueno, lo que pasa es que ya subió. Pues llegan al apartamento y, no, que es que vengo a traer unos documentos porque necesito subir al apartamento. ¿Y usted por qué trae los documentos? No, que mire, que yo soy el hermano del dueño, ¿qué tal? Y Pascual, no, pero eso no me convence. Ah, entonces llame a la administradora, que ta, ta, ta. Usted tiene cara buena gente, siga. Ay, no. ¿Le hace psicología? ¿Y en el camino de la vida se ha encontrado con esta clase de celadores? Nunca. ¿Nunca? No, no, no. Yo, digamos, no tomo un referente particular, sino voy creando el personaje. Inclusive la anécdota, la primera escena, cuando nuestro director llegue me dice, bueno, este más es un poco metidito, ¿no? Le digo, sí, señor, yo le tengo una propuesta. No me habían hecho casting nada, yo llegué a grabar. ¿Cómo? Entonces, es un caso especial, ¿o no? ¿Por qué vendían? Sí, sí. No, hicieron casting, digamos, inicial con un personaje cualquiera. Ya. Y a partir de ese casting, ellos decían, este no va para este, este, para este, este, para este, este, para este. Ah, 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 ok. Exacto, entonces, no entiendo por qué, porque no conozco un celador con barba. Y este tenía, tenía candado. No, sí, ¿verdad? No se utiliza. No, 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 yo sí conozco celadores por allá como los domingos a las 11 de la mañana. Sí, que les toca a fecharse el lunes. Para que les ayude a calentar un poquito. Los pobres están desde el viernes, además en unas jornadas, Manuel, que son... Es que la labor de los celadores es muy, muy dura. Mire, eso es de los trabajos más nobles que pueden existir. Pero, por favor. Primero que todo, porque está cuidando lo ajeno, porque finalmente lo tiene ahí. Segundo, tiene unas jornadas extensísimas. ¿Qué ves esto, Manuel, aquí en Bogotá con esos fríos? Esos muchachos que les toca cuidar, les toca hacer celadoría en los edificios afuera. Sí, afuera. Cuatro, cinco de la mañana. Esos de guapos. De eriza y personas. Por eso nada cuesta un saludito, una sonrisa, un salado, un buenos días, buenas tardes, un cafecito. O mandarle por ahí su buñolito, mandarle su pancito, mandarle su, ¿cómo se llama? Su chocolatico, eso es un plus. Sí, sí, sí. Eso es un plus, Manuel. Bueno, músico también, ¿no, socio? Sí. ¿De la época ochentera o noventera? De la época ochentera. Yo arranqué tocando guitarra a los cinco, seis años. ¿Qué? De acuerdo cuando me ponían a tocar en el colegio. ¿Tú de qué colegio eres en Bogotá? De Cafam. De Cafam. Yo salí de Cafam. Ahí arranqué, digamos, una iniciativa que fue el grupo Café. Pero claro. Yo arranqué. ¿Eso no era con Gaviria? ¿Lo se escuchó? No. Acuérdame que era con... No, no, no. El grupo empezó siendo un grupo de música folclórica, argentina. Yo estaba con Julio Sánchez Cócar. Estudiamos juntos y de ahí nació un grupo porque su hermano tenía un grupo que se llamaba Tichamaga. Sí. Famoso en esa época. Y nosotros como que con musiquita, después arrancamos con música también andina. Y después nos metimos con un cuento que se llamaba Nueva Canción Latinoamericana. O sea, siempre en esa onda. Estuviste siempre en la onda de música latinoamericana. Pero siempre aprendiendo a tocar más instrumentos, más instrumentos. Cuando tocábamos música argentina, yo solamente tocaba guitarra. ¿Formato Visconti eso? Sí, formato chalchalero, Visconti, sí, poquiquita chilena y todas esas cosas. Pero entonces a veces alternábamos con Tichamaga y ellos todos los aplaudían y con nosotros llegaban a llorar. ¡Mamá vieja! ¿Qué tal el contraste? Fuimos evolucionando, empezamos a comprar instrumentos y a tocar de todo. ¿Y Julito todavía integrando la banda de llano? No, Julito no, Julito se retiró después de un tiempo porque él arrancó con la actuación en forma desde muy joven. ¿Y viviste de la música en esos días? Todo el tiempo. Yo estudié, pero siempre vivía de la música. Yo entré a la casa del gordo. Tú fuiste a la casa del gordo, ¿no? No, más a veces. Nos debiste ver por quizá cuántas veces. Sí, señor, es que me estás echando... ¿Dónde se le hace conocida la clave? El grupo café... Estoy haciendo flashback y claro, claro, totalmente. Yo traje con el gordo 17 años. Claro. Haciendo música y después él se iba metiendo al grupo. Yo los quiero presentar, ¡ay, déjenme tocar la carrasca! Y terminó en la orquesta. Y terminó ahí sentado con autos y ya haciendo café, conciertos y musicales, de verdad, espectaculares, escritos por nosotros. Y no volviste a tener el grupo, no lo tiene, o sea, no se volvieron a reunir. Entonces, mira, después de la casa del gordo, nosotros viajamos, hicimos giras, pero llegó un momento en que yo sentí que mi nivel de incompetencia había llegado. ¿Por qué? Porque yo soy un músico de oído. Yo aprendí a tocar todo eso que tú dijiste. Yo compraba el instrumento y aprendí a tocarlo sin profesor, sin absolutamente nada. Era buen instrumentista, pero llegamos a un nivel que ya compartíamos, viajamos por todo el mundo. Nosotros visitamos muchísimos países representando a Colombia y ya en las tertulias con los músicos internacionales, el lenguaje era la música. Entonces, empezaban a tocar y uno tenía que improvisar. Para improvisar se necesita saber de música. Y yo la música intenté estudiar después de que colgué los instrumentos, para devolverle alguito. Ahí no vas a solamente tener buen oído. Pero en ese momento, solamente oído. Y no, ahí hace falta además de oído técnica. Mónica, ¿tiene el instrumento en la mano? Y pues, ¿quiere tocarle su mercial y cuando él canta o...? A las mañanitas, por favor. En do, en do. A ver, ¿cuál es? En do y en sol. A ver. ¿Por el otro lado? Sí, sí, sí. Sí. No, es que en red suena mejor, pero no la tengo afinada para el red. No, es que ella es zurda y la tenía al red. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. A mí no me suena tan bien. Mire, hace muchos años, no con una guitarra, pero muchos años. ¿En serio? Porque además nunca fui un músico de fiestas, entonces yo toda la música que me aprendí y toqué, era la música que tocábamos en el grupo. Ok. Yo no era el cancionero y el repertorio y tal. ¿Y una canción que te acuerdes de esas, ahí con la guitarra en mano, puede ser? La única que me sé. Eso, hágale. Y cuando me dices toqué. La clásica. La clásica. Me voy al tabordador, a descargar la carreta, me voy al tabordador. A descargar la carreta, para llegar a la meta, de mi penosa labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. ¡Bien! Ay, ya, 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 escúchame esto. ¿Por qué será que te acuerdas precisamente? A ver, eso no se olvida. ¿Pero por qué precisamente esta canción? ¿Sucedió algo especial con él? ¿Algún recuerdo importante? No, el son cubano para mí era lo máximo. Y me encantaba tocar los bongóes. Y la orquesta que ve en la Casa del Gordo les decía, déjeme tocar, déjeme tocar. Uy, teniendo 12 músicos tocando salsa. Para mí eso es la gloria absoluta. Qué bonito sería que el día de mañana se volviera a recoger ese tipo de proyectos. Sí, sí. Como los que se hacían en la Casa del Gordo, donde había una mezcla entre actuación, entre obra, entre comida, orquesta, grupos. Que eso, pues, indudablemente, daba un momento muy especial, ¿no? No, sería excelente. Un sitio como ese no había en donde en el país. No, 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 total. Y de pronto proyectos similares, pero nunca igual como la Casa del Gordo. Estaba la Gata Caliente, que era de Fanny, que era muy bonito, pero era un concepto un poco más teatral. Que era un teatro, ¿desde cuenta? El Teatro Nacional de la Castellana, con mesas, 500 personas sentadas. Es que si tú te acuerdas, ahí quedaba una bolera. Ahí era la bolera del Chico. La bolera del Chico, que después se termina y ahí arma la Casa del Gordo. Exactamente. Aquellos tiempos que a mí no me tocó. No, su merced es de la bolera, pero ya virtual, ella juega bolos, pero a través del smartphone. Manolo, gracias por estar con nosotros. Nos alegra muchísimo que hayas estado acá. Muchas gracias. Qué buenos éxitos has logrado, porque tu carrera, pues, indudablemente ha tenido muchos papeles. Esperamos que este año tenga, pues, como siempre, todos los mejores momentos para tu vida profesional. Un abrazo muy grande, un aplauso grande para Manuel, por favor.